Pues estamos en Nekambo, que me acaban de chivar. Hemos venido a cenar, estamos reventados la verdad. Hemos llegado al hotel hace escaso 10, 20 minutitos hemos dado con el sitio. Bastante difícil porque por lo mismo no tienen la ubicación bien puesta en Google Map. Y bueno, después de dar mil vueltas por la zona turística, que es la de la playa, como siempre sabéis, un plato de kutu, 500 rupias, cuando realmente en un sitio local vale 200, 150. Y bueno, hemos conocido a este muchacho, a este caballero. ¿Cómo se llama? No, no problema. ¿Tu nombre? Mi nombre es un padre, mi nombre es un hombre que ha muerto aún, ¿eh? No, no tengo tiempo. Yo vine a hablar de mi nombre, pero no tengo tiempo. Thank you. So, you say your telephone number from your... My number? My phone number... ¿What? My phone number 777-586-299. Es un buen tío, la verdad, un tío legal porque dentro del intento de engañarnos no nos ha engañado muy alto, pero luego enseguida se ha bajado el precio y lo ha rectificado muy bien y nos ha traído aquí a este lugar que es un sitio Lugambo City Center y el nombre del restaurante. Aquí es su último costumbre y tiene que ser bueno. Ok, ahora vamos a preguntar. Muchas gracias.